El amor pasa, el amor pasa y yo sigo así Que llego de mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no decir Ay, que lejos de un lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro no saber que no estás Mis labios miran, yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Las manos saber que no quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir, vamos a salir No me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón No me hagas eso No me hagas eso No me hagas eso No me hagas eso Vienes conmigo si está con ti Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí Oh baby, voy a dar a be doing that to me Me duele tanto saber que ya no eres para mí Es el lindo, me acercé y te respondí, te compartí Me duele tanto saber que ya no eres para mí Te extraño Mira como estoy sufriendo Se quemó por dentro No he sentido la voz de mi sonido Baby, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Como me duele Como me duele Estar sin ti Tú no me hagas Mira como estoy sufriendo Y me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Si sabes que te quiero Mami, no me hagas eso Con todo el corazón Mami, no me hagas eso Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Mami, no me hagas eso Mami, no me hagas eso Mami, no me hagas eso